Quería daros la bienvenida a la asignatura de Derecho Financiero y Tributario que vais a cursar durante este cuatrimestre. Como veréis viendo, se van a ir colgando distintos materiales, fundamentalmente una unidad didáctica muy pedagógica y clara para que podáis comprender los distintos conceptos recogidos en cada una de las 16 lecciones en las que está estructurada la asignatura. Se añadirá como complemento unas diapositivas en PowerPoint que os podrá ayudar a asimilar mejor aquellos aspectos complejos recogidos en cada unidad para adquirir las competencias que son necesarias para manejarse en esta disciplina jurídica. Además, para garantizar que se han asimilado perfectamente todos los conceptos, se añadirán en paralelo unas pruebas tipo test de autoevaluación. Es recomendable que se realicen cuando se tenga seguridad de que la unidad didáctica ha sido convenientemente estudiada y comprendida. Se trata de un recurso interno del estudiante que sirve muy bien para medir el pulso a sus conocimientos. Se trata por consiguiente de una prueba cuyos resultados no trascienden al profesor, por lo que en un ejercicio de autocrítica el estudiante tendrá que valorar si el tiempo que ha dedicado hasta el momento para el estudio y comprensión de cada tema, para valorar si ha sido o no suficiente o si se requiere por el contrario de un esfuerzo adicional. Una evaluación con más del 70% de aciertos representa un buen seguimiento hasta la fecha de la asignatura. Unos resultados inferiores al 50% de aciertos en cada prueba invita seriamente a la reflexión en aras de garantizar el éxito final que no es otro que el que superar exitosamente las pruebas presenciales realizadas al final del cuatrimestre. El conjunto de materiales de la asignatura se cierra con cinco pruebas prácticas programadas que resultan de obligado cumplimiento en tiempo y forma para poderse presentar al examen presencial. Si no se realizan estas prácticas en el tiempo marcado en el aula virtual se entiende que el estudiante no está capacitado para enfrentarse a la prueba final de la asignatura. Ruego por ello que se esté muy atento durante el curso para evitar situaciones indeseables de estudiantes que no podrán presentarse al examen presencial por no haber cumplido en tiempo pero también en forma con la realización de estas pruebas de la asignatura. Asimismo para ayudar al estudiante en su formación se colgarán distintos supuestos prácticos con solución a fin de que pueda ayudarle a instruirse en esta competencia. El examen presencial que sólo podrán realizar vuelvo a insistir por su hipnotacia aquellos estudiantes que hayan presentado en tiempo y forma las prácticas señaladas anteriormente constará de dos partes bien definidas. Una primera que será una prueba tipo test de 16 preguntas con cuatro posibles respuestas de las que sólo una de ellas será correcta y en el que habrá un factor de penalización con el siguiente ratio. Por cada cuatro respuestas incorrectas descontará una bien acertada. Y la segunda prueba que consistirá en una práctica similar a las que se han ido realizando durante el curso regular. La ponderación de las pruebas se realiza como veréis en la guía docente de la siguiente forma. Un 60% de la asignatura está representada por la calificación de una prueba tipo test, mientras que el 40% restante lo representa la prueba práctica. Resulta muy recomendable acudir al manual de la asignatura citado en la guía docente como complemento práctico fundamental para adquirir las competencias que son necesarias para superar con éxito esta asignatura, que tan útil es en la vida práctica de cualquier ciudadano en sus relaciones con la administración tributaria. Nada más, reitero mi satisfacción por teneros estudiantes como estudiantes de esta asignatura y quedo a vuestra disposición a partir de este momento a través del correo del aula virtual para cualquier cuestión de interés que queráis trasladarme. Bienvenidos.